Ha llegado gente del Frente Ciudadano de Bahía de Banderas y están llevando a cabo una manifestación aquí frente a la Cámara de Diputados. La situación es que al parecer no sería pública la sesión de la Comisión de Justicia donde se anunciaría si habrá lugar a la revocación de mandato de Rafael Cervantes Padilla o no.